Bueno, en España tenemos una cosa que se llama DGT, Dirección General de Tráfico, pero yo prefiero llamarla Dirección General de Tontos, o DGG, Dirección General de Gilipollas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no sé, me imagino que dentro de la DGT habrá gente responsable, competente y capaz, ¿no? Pero a los que han puesto al frente directores generales, que suelen ser cargos puestos a dedo, son lo más inepto, incompetente y tonto que hay. Y no te lo digan... Ah, bueno, y el último mentiroso que decía en Julio Gautier, que no. O sea, dijo Pera Navarro, en Julia, en la onda, en la radio, en una entrevista, que no se ponen para recaudar. ¡Vamos a ver! Sinvergüenza de ninguna... ¿Cómo puedes decir esto sinvergüenza? Sin guión vergüenza. Es que no tiene vergüenza para decir estas cosas mentiras así tan claras. ¿Dónde se ponen los rádeos? Ocultos. ¿Cómo son los coches que tienen radar del labor de civil? Camuflados. ¿Dónde se esconden los coches con radar? Detrás de los arbustos, detrás de los contenedores, en donde no sean vistos. No es que la DGT... Una confianza con el conductor. A ver, la DGT... Ni ningún conductor en España se fía de la DGT. La DGT, no voy a decir que sois todos unos ladrones, porque sería pasarme, ¿no? Y no quiero decirlo, pero la DGT... Yo sé que dentro de la DGT hay gente inteligente. Aunque igual no se atreven a hablar porque, teniendo al director de tráfico que tienen, ¿no? Colocado a dedo, que no tiene ni puta idea de nada este señor. A ver, estoy seguro que la gente que está dentro de la DGT sabe y son conscientes de que los límites de velocidad ya en los años 80-90, vamos a decir en los años 2000, se tendría que haber actualizado, actualizado en España, 20 km hora más de lo que están. O sea, los límites de 50 km hora tienen que haberse subido a 70 km hora, no te voy a decir en el centro de la ciudad, pero en travesías que atravesan pueblos, que no hay mucho tráfico, que no hay un paso de peatones, que no... O sea, que no hay problemas, hay travesías que hay pueblos, joder, pasillo el otro día por uno de Burgos, que no sé si vivirán cuatro habitantes, y hay dos a un lado de la carretera, pero dos, así, ¿eh? Es una carretera que va de Medina o de Villarcallo a Burgos, no me acuerdo cuál es, o sea, una cubarcal de estas, y hay un pueblo en mitad del monte, no sé ni cómo se llama, que en serio, tiene dos casas para un lado, pero dos, o sea, dos, contadnos, dos casas, y dos para otro, y coño, que la base a ir por ahí a alguien, que no sé si habrá algún vecino que alguna vez al día cruce, que igual sí, y además que no hay muchos coches, que pasa un coche allí de ciento una vez, o sea, que para qué... Es que yo he pasado varias veces, porque es una ruta que hago, para ver a mis padres, antes de la pandemia hacía más, porque ahora con el convencimiento pues no he podido hacerla, hasta que abrieron, pero pasaba, y en mi puñetera vida, mira que llevo años viajando Bilbao, León, León, Bilbao, y atraveso ese pueblo, nunca me he cruzado a nadie, bueno, en ese pueblo ya, y decenas de pueblos de Emburgos, nunca he visto a ninguna persona en el pueblo, en serio, no he visto vecino ninguno, y mucho menos cruzar la calle, que no he visto cruzar, y mira, también por Villadiego, y por acá, y un montón de pueblos, bueno, no me enrollo, a los de 50, en estos sitios, se tendrían que haber actualizado a 70, la velocidad genérica de las carreteras de 90, yo en muchas carreteras con... las hubiese puesto a 110, y no es una locura lo que digo, y en autopista 140 o 150, es una velocidad normal. A ver, los límites de velocidad en España se pusieron por dos... bueno, se han puesto dos veces, y yo recuerdo, bueno, la última la recordamos todos, Rubalcaba, el señor Calvo este del PSOE, que le quisieron, no sé si era ministro de Interior, pues si lleva lo de tráfico, se le acordó un día la fenomenal idea para que no le votase nadie en las siguientes elecciones, cuando le iba a presentar a André de Candidato, bajar los límites de velocidad en autopista a 110. Gran ocurrencia del PSOE, pero bueno, en el PSOE no hay muchas ideas brillantes, y luego pusieron a este señor de candidato a presidente, digo, pero ¿cómo no te va a votar a nadie? Ah, madre de Dios, mira que yo votaba entonces PSOE, pero digo, ¿cómo va a votar? Un tío que me, en vez de subirme a 130, me ha bajado a 110 kilómetros por hora por autopistas. Que a ver, ya sé que la EGT Pera Navarro es tonto, luego no ha salido de su puta vida, o es un viejo chocho que no puede conducir el coche a más de 20 por hora, no sé, no sé si, es que no sé si algún director de tráfico, y el Gregorio Ordóñez, o no sé qué, pero es, bueno, Gregorio, no sé qué, me parece que se llamaba en la anterior, María Segui, tú también, yo a alguno, a María Segui le mandó una carta, y le dije, si usted sabe conducir, que me parece a mí que por lo menos, quien esté director de general de tráfico tendría que tener el carnet de conducir y conducir. Más que nada, por tener algo de preparación, pues, va a haberse leído el código, porque igual tenemos a alguien de director de general de tráfico que no ha cogido el coche en su vida. Y entonces habla de conducir a 30, en el centro de la ciudad, en 20 accidentes de atropello. A ver, Pera Navarro, los atropellos en la ciudad se producen gracias a la EGT. La EGT es el organismo que más accidentes de tráfico ha causado en las últimas cuatro décadas en España. Sí, ¿por qué? ¿Por qué ha causado...? Pues porque habéis metido miedo en los conductores. En vez de darnos confianza, como decía esto en la entrevista, los conductores en España tienen miedo a conducir. ¿Por qué? Pues porque tenemos Pegasus sobrevolándonos, radares escondidos, la patrulla... O sea, vamos sorteando obstáculos. Bueno, aparte de que en carretera nos vamos a colocar los tractores a 20 y a 30. Un trastor va a 40, ¿eh? Sí, sí, los tractores van a 40 por hora. Bueno, si lleva un remolque y va con carga, pues igual va a 20, ¿no? Y nos colocáis ciclistas. O sea, la EGT está ahí para decir, ¿cómo vamos a poner obstáculos a los conductores? Y ya, si no tenemos suficiente con sortear obstáculos, esquivar un camión que va lento, un conductor, un ciclista... Sí, porque hay conductores que van a paso de... O sea, hay conductores que no les tendrían que dar el carné. Y no te digo por edad, pero sí, en muchos casos... A ver, no se puede conducir con miedo. Una de las cosas que no se tiene que conducir es con miedo a conducir. Porque si tienes miedo, mejor que no salgas. Mejor que te lleve un taxi. O coges el autobús urbano. Si vas conduciendo con miedo... Antes había una norma, velocidad anormalmente reducida. Pero bueno, ahora la velocidad anormalmente reducida es a 15. Menos de 15 por hora en la ciudad. ¿Y quién va a ir a menos de 15? Si estos coches sin carné pueden conducir a más velocidad. Yo el que apuesto lo de la zona 30, subnormal. Y quien apoya la zona 30, subnormal. Y la EGT, subnormal y mala persona. ¿Por qué digo esto? Primero, llevan cuatro décadas, cuatro décadas, la EGT, Dirección Fernández, cuatro décadas criminalizando a los conductores. Que hay que tener santos y vigrantes. Los de la entrepierna. Ya he dicho un montón de tacos, me da igual. Ya queda desmonizado el vídeo. Joder. Los conductores no son unos delincuentes. Ir a 150 por hora no es un delito. Pero si no me han invitado lo del delito vial, del delito de tráfico. O sea, viene un inmigrante, salta a la valla, no pasa nada. Va un inmigrante por mitad de Ceuta, sin mascarilla, no pasa nada. Si tú eres español, a mí me propusieron para la sanción por ir por una calle vacía en una ciudad de noche. Y eso que tengo en la excepción médica. Pero me propusieron para la sanción porque decía que el papel que le tenía no le valía. Aunque luego me dijeron a mí que sí y me habían dicho antes que sí. Pero bueno, o sea, la Guardia Civil para mí me voltaba. Si hubiese sido negro, igual no. Tengo que ser de Marruecos. Si soy marroquí, no pasa nada. Me vienen los del laburrojo y me dan mantas y comida, ¿no? Bueno. Ay, que ya he sido racista. Perdón. Y vamos a lo de tráfico. Zona 30. Vamos a ver, Pera Navarro. La DGT solo puede querer dos cosas con la zona 30. Y yo creo que solo quiere una, pero vamos a poner dos posibilidades para que no me trachéis. Una. ¿Queréis matar a todos los niños que salgan detrás de un balón? Sí, vamos a ver. Es que muchas de las medidas de la DGT van encaminadas a matar al conductor. O a ocasionar hacientes de tráfico. Porque tú puedes ir circulando tranquilamente a 140 km por hora en la era zapatero. Todavía se podía ir a 141 por las autopistas y no te saltaba el radar porque había un límite de margen que luego lo restringieron porque la eficacia de los radares... O sea, una... Vamos a ver. Voy a explicar algo para quien no entienda los límites de velocidad. Que hay muchas mujeres que me han comentado en redes sociales el tema cuando lo he explicado. Y si ya es que ir a 120 ya es una buena velocidad. Dije ya, pero... Date cuenta que todo el mundo... Bueno, no voy a decir todo el mundo. El 90% de los conductores circulamos a la velocidad máxima como velocidad mínima. ¿Os habéis dado cuenta ahora de...? Porque el límite es el límite, el tope. Lo por arriba, ¿no? Que no lo puedes superar. No es velocidad mínima. Igual hay gente que piensa que es... No, no. A ver. 120 es el límite. Todo el mundo, el que va lento, el que va lento. Yo, por ejemplo, voy pisando huevos. A mí me adelanta todo Cristo por las autopistas. Todo el mundo que va lento va a 120, 131 kilómetros por hora. Creo que es el... ¿Por qué vamos a 120, 131? Porque es la velocidad. Vamos a la velocidad mínima. O sea, velocidad de crucero. Y cuando el límite es 120. O sea, vamos a la velocidad máxima como velocidad mínima. No sé si alguien de la DGT se le ha iluminado el chip. Nadie. Seguro que alguien lo ha pensado esto y lo sabe. Pero no se atreve a decirlo para que no le echen del puesto. Porque esto funciona así. A ver, si un doctor va a la velocidad máxima como velocidad mínima, algo falla en el límite de velocidad. Pero, Navarro, me dirijo a ti porque estás actualmente. Falla algo, ¿no? Si los conductores conducimos a la velocidad máxima como mínima, algo está mal. Ahora, el otro límite de velocidad, me acuerdo, no. Me acuerdo, no, porque no había nacido. Pero he leído yo que lo puso Franco, no sé si en la década de 1970, por ahí. Yo en 1970 todavía me quedaban cuatro años para nacer. Y he leído, por ahí, no sé si será verdad, de la gente mayor lo sabréis, que se puso por la crisis del petróleo, por los altos precios del petróleo, y ya sabemos todo el mundo que el coche a partir de 80 por hora, a más velocidad, incrementa más el consumo. Y, que es lo que hizo Robo Alcaba con el de 110 para ahorrar petróleo que hay. Mira, me gasto yo en la gasolina, la gasolina la pago yo, y yo si quiero ir a 110 voy, y si quiero ir a 140, 140, bueno, 140 no me dejan, 130 tendría que poder ir, pero tampoco me dejan, porque no han puesto así ningún tramo en el espacio, porque la DGT es una incompetente. Bueno, lo único que has hecho es meter miedo a los conductores, tenemos que ir mirando a ver si hay una cajita recaudadora en cualquier esquina colocada, que solo colocan cajitas recaudadoras para robar. Antes te salía en la diligencia, o ibas en caballo, el bandolero de Sierra Morena, ahora tienes que andar mirando a ver si te aparecen los de la dirección del tráfico, si se han escondido detrás de un insecto, un arbusto, sí, señor Pérez Navarro, se esconden detrás de insectos, detrás de arbustos, detrás de vallas, incluso te fingen averías con el coche camuflado para colocarse en un arcén, que por cierto, muchas veces, los guardas civiles de tráfico se colocan mal, en sitios donde podrían crear accidentes. Pero bueno, como no hay, ¿quién va a multar? ¿Qué guarda civil va a multar a un guarda civil? Nadie. ¿Cómo va la DGT a hacer algo en contra del ministro de Fomento? Que esto me da para otro mañana, continúo porque se me está haciendo el vídeo muy largo. Bueno, pues, los límites de velocidad en España están mal, la zona 30 es una aberración, y una estupidez, pero bueno, quienes hemos tenido al frente de la dirección general de tráfico, la verdad, no han sido lo más avispado de este mundo. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.